sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un dispositivo samsung galaxy a 13 al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google la cuenta de seguridad para eso vamos a necesitar dos programas que está en la descripción de este vídeo vamos a utilizar la pc ya saben que vamos a darle el recorrido para que ustedes puedan ver que si está bloqueado cuenta con un código pin y también cuenta con la cuenta de seguridad que vamos a hacer vamos a extraer los dos programas pero primero antes de extraer los dos programas vamos a desactivar lo que es el antivirus desamos desactivamos el antivirus instalamos los drive luego de extraer el programa ejecutamos la carpeta y vamos a ejecutar este archivo dándole doble clic lo ejecutamos vamos a esperar que abra este es la carpeta que vamos a utilizar el programa vamos a conectar el dispositivo lo conectamos vamos a devolvernos lo que es hacia atrás hacia atrás hasta llegar aquí a la red de llamadas de emergencia seleccionamos escribimos asterisco numeral 0 asterisco numeral y nos saldría esta opción ahora le damos clic aquí a la primera la primera opción para ver si ya lo ha reconocido el dispositivo luego le damos en la segunda opción le damos en aceptar luego le damos en aceptar nuevamente vamos a esperar hasta que abra lo que son es este programa cuando abro unos programas este como pueden ver y aquí nos va a mandar lo que es un link en el dispositivo este link le damos aquí en en los términos le damos aquí en la segunda opción ya podemos cerrarla ahora vamos a devolvernos y vamos a ejecutar el segundo programa vamos a ejecutar el segundo programa con clic derecho o le damos doble clic también le damos que sí se nos va a abrir esta herramienta ahora vamos a escribir el número 1 que está aquí escribimos el 1 le damos ahora enter escribimos el número 1 le damos enter esperamos hasta que salga la opción que dice continuar ahora le damos en continuar y listo aquí el dispositivo ya se va a reiniciar se reiniciaría el dispositivo se va a reiniciar vamos a esperar unos segundos hasta que termine de reiniciar por completo y nos va a dar acceso al dispositivo pero va a quedar con unos errores entonces cómo corregimos estos errores le damos clic hacia arriba vamos a esperar hasta poder entrar al dispositivo le damos aquí en la segunda opción la segunda opción le damos a la segunda opción nuevamente esperamos hasta poder entrar al dispositivo cuando ya entremos al dispositivo vamos a ir lo que es ajuste a configuración y en configuración nos vamos a la antepenúltima opción la antepenúltima la antepenúltima seleccionamos le damos reset y ya el escribe